Bien, vamos con algo que preocupa a la PDI. Inició el monitoreo del sitio de ciberacoso, el Nido. En ese portal, personas anónimas comparten fotos íntimas y datos personales de mujeres. La policía ha recibido denuncias de mujeres que han sido víctimas de este grupo, que también operaba por Telegram. Vamos con Valentina Reyes, que tiene más detalles. Valentina. Hola, ¿cómo están? Mucha preocupación causó este sitio, Nido.org, 10.000 inscritos, un sitio donde se divulgaban datos de mujeres y además se realizaban amenazas. Nosotros estamos con la ministra de la Mujer, Isabel Plá. Ministra, ¿cómo está? En primer lugar, preguntarle cuál es su opinión frente a este sitio, a la existencia de este tipo de sitios en Internet. Lo primero que quiero decir es que nosotros desde ayer al mediodía estamos en plena coordinación con la PDI, especialmente con la Brigada de Cibercrimen, con la Subsecretaría de Prevención del Delito y desde ayer en horas de la tarde con la Subsecretaría de la Infancia, porque también hay menores involucrados. Este sitio en particular ya fue cerrado, pero no podemos descartar que surjan otros sitios donde existan grupos de WhatsApp o de Telegram o algún otro medio digital y plataforma, que lo que se dedican es a denostar a las mujeres, a publicar fotografías personales, datos personales, a amenazar y en general, ¿verdad?, a ejercer acciones de violencia contra menores de edad y contra mujeres. Así que que se haya cerrado este no quiere decir que no pueda surgir el día de mañana o en este mismo momento se esté organizando otro. ¿Cuándo se enteraron de la existencia de este sitio de nido.org? Personalmente, cuando me enteré de la existencia, sabía que habían sitios de esta naturaleza, pero en horas de la mañana de ayer me enteró, ¿verdad?, que este era un sitio que estaba causando mucho revuelo. Y hay un punto que es bien importante de tener en claro porque, aun cuando nuestra legislación tenemos que modernizarla, y de hecho nosotros ya anunciamos varias modificaciones en uno de los proyectos de ley en los que abordamos los temas de ciberacoso, con la legislación que tenemos hoy día, con el Código Penal que tenemos hoy día, quienes estén detrás de estos sitios, sean web, mensajes en Twitter, en Instagram o páginas de Facebook, ya están fuera de la ley y ya podrían ser condenados por alguno de los delitos que nuestro Código Penal contempla. Así que es muy importante que estas personas sepan que cuando sean localizados van a tener que responder ante la justicia. Nosotros también como Ministerio presentamos ayer una denuncia ante la Fiscalía, ¿verdad?, que se suma a la denuncia que ya había presentado la PDI. Ministra, ¿quiénes tendrían que responder ante la justicia según sus conversaciones con la PDI, con el Ministerio Público? ¿Son los 10.000 inscritos o los organizadores de este sitio o quienes publicaron datos? Hay una serie de figuras distintas, por de pronto los organizadores y los líderes de los sitios, por de pronto, pero no podemos descartar también que quienes estén participando en el posteo de información, en el posteo de amenaza, en el posteo de imágenes personales, también tengan que responder ante la justicia. En principio todos los líderes, pero de alguna manera todos quienes, las personas que se han concertado con el propósito, ¿verdad?, de ejercer violencia virtual contra mujeres y contra niñas, de amenazar o eventualmente de alguno de los otros delitos que ya están contemplados en nuestro Código Penal. ¿Habían recibido denuncias de este tipo, quizás de grupos de WhatsApp, de Telegram, o lo que pasa también muchas veces en los colegios con el ciberacoso? Lo que nosotros recibimos permanentemente, sí, son denuncias y solicitudes de auxilio y de apoyo a mujeres que son acosadas, ¿verdad?, vía WhatsApp. Muchas veces son mujeres que están en un proceso de separación, de divorcio, o que han denunciado, ¿verdad?, ser víctimas de violencia de una expareja y esta persona comienza a recibir una serie de mensajes y de amenazas a través de sí. Los medios digitales hoy día, la tecnología es buena, es positiva, pero también genera oportunidades a quienes lo que quieren es buscar formas, formas, expresiones de violentarse contra las mujeres. Y la tecnología ofrece esa posibilidad, por tanto nosotros tenemos que tener una legislación que vaya varios pasos más adelante y sobre todo tenemos que contar con los medios que nos permitan detectarla a tiempo. Y lo último, Ministra, según también sus conversaciones con quienes están encargados de investigar, ¿se puede llegar a los responsables de esto o finalmente se pierde la web y es difícil en estos casos llegar a quienes están detrás de este tipo de sitios? Nosotros confiamos mucho en el trabajo de la PDI, que ya tiene experiencia además con todo lo que tiene que ver con pornografía infantil, con pedofilia, ¿verdad?, que es un área, es un delito que trabaja mucho en plataformas web. Tenemos una policía que cuenta con los medios para investigar y para localizar. Sin embargo, quienes lideran este tipo de actos de violencia y quienes conciertan a otros para violentarse de esta manera, son también personas que conocen mucho, son computines, son personas especializadas en el tema. Sin embargo, nosotros confiamos plenamente en las capacidades y en la efectividad y en el compromiso que nosotros vimos ayer también, ¿verdad?, de una institución que se alarma con la cantidad de llamados que empieza a recibir. Muchos son llamados de padres o madres de niñas menores de 18 años. Bueno, esperando que se resuelva este caso también y tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que uno comparte en internet porque en este caso había mucha información que uno mismo entrega. Sí, hay temas, a ver, nosotros, mujeres y hombres, tenemos que tener cuidado siempre. Este no es un tema que exclusivamente puede afectar, afecta más a las mujeres, pero tenemos que cuidarnos las mujeres y los hombres. En el caso de las menores de edad, es bien importante que si ellas piensan hoy día que alguna de sus fotografías han sido publicadas en una de estas páginas, se lo notifiquen a la persona adulta que está a su cargo, o sea, a la mamá, al papá, a quien sea, y que haga la denuncia. Y siempre es importante tener en cuenta que una vez que uno sube cualquier información a una red social, deja de ser de uno exclusivamente y uno no conoce el destino de esa. Por ejemplo, yo he visto que a veces publican la ubicación en tiempo real y eso también va generando, de verdad, mucha vulnerabilidad y riesgo para quienes lo hacen. Ni datos personales, ni fotografías que uno sepa que desde el momento que las publica dejan de pertenecer a uno. En general el cuidado es importante, es bueno conversarlo entre los amigos, en la familia, en el trabajo, y es bueno también que nosotros comprendamos y tengamos conciencia que hay un sector todavía de la ciudadanía, pequeñito, minoritario, pero que sigue considerando, sigue siendo apología, que sigue siendo apología de la violencia contra las mujeres. Y eso es importante tenerlo siempre presente. Todavía hay un sector de la ciudadanía, del país, que no comprende que nadie tiene derecho, verdad, a violentarse por ningún medio contra una mujer. Bien, Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, llamado al autocuidado, pero también condenar este tipo de acciones, compartir datos, amedrantamiento hacia las mujeres, y llama la atención también la cantidad de personas inscritas. Ojalá se pueda llegar a los responsables. Bien, muchísimas gracias Valentina y también a la Ministra. Seguimos muy pendientes de este tema. Nos vemos.